Me cago en tu madre Lo que estaba diciendo, no me molesta, pero coño, si vais a hacerlo al menos no la hagáis en... No, no lo hagáis en mitad de una puta cinemática, que entonces molesta, yo esto lo resubo y eso jode, jode mucho. Sí, y si no la encontramos antes de que nos encuentre ella, lo haremos. Su rocha de suerte termina aquí. ¿Cómo cojones me has visto? ¿Cómo cojones me has visto? No hay puntos para atacar. Vamos a por allá. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un gao, obviamente, pero es croft. Todavía algo más importante de lo que preocuparse. Está bien, la hemos encontrado. Es increíble. Es muy buena. ¿Lo reconozco? Sí, y si no la encontramos antes de que nos encuentre ella, lo haremos. Su rocha de suerte termina aquí. ¡Coño! Que de mala hostia me estoy poniendo... ¿Aún no lo habéis encontrado? ¡Estamos sufriendo! No, señor. Lo siento. Eso no está bien. Su amigo tiene la caja. ¡Dios! Hay que ir a investigar eso. ¡Afirmativo! ¡Mantad a todo lo que se mueva! ¡Ya me cobran! ¡Uno menos! ¡Malditos bastardos! Hay que averiguar qué diablos está pasando. Me cago en tu madre. ¡Lara! ¡Lara! ¿No ves que te están disparando subnormal de mierda? ¡Mierda! 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 ¡Já, já! ¡Estoy perdiendo posición! ¡Debo recargar el... ¡Mierda! ¡Será mejor que te muevas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto termina ahora! ¡Ah! ¡¿Eso es todo lo que puedes hacer?! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡De puta! ¿Dónde estás? En el campo de caña, no pueden verme Mantente escondido, voy para allá Unidades del campo de caña, la prioridad es encontrar a Croft Ya habéis oído al comandante, vamos de caza Croft, sé que estás ahí Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía Eso fue culpa mía Pero voy a arreglar ese error Ahora Se cree muy lista Pero no Me cago en tu madre ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? ¡Joder! Me cago en la madre que la parió ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? ¡Por Dios, Morgan! ¡Haz tu trabajo! ¡Venga, Morgan! ¡Haz tu trabajo! Tengo que relajarme Estoy demasiado tenso ¡Venga, vamos! Yo iré delante Algo no va bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está Morgan? ¡Por Dios! ¡edor de ganar! Escuchad ¡Organ ha desaparecido! ¡Buscadlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a por ella! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡De hecho, sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo no me deja pasarte? ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me huelo lo peor. ¡Lara corre! ¡Dame esa caja! ¡No! ¡Criana! Por lenta. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. Joder. Joder. ¡Tiene que ir a la vez! ¡Tiene que ir a la vez! ¡Tiene que ir a la vez! Sigue. ¡Tiene que ir a la vez! ¡Aaah! ¡No voy a ir a la vez! Y cardenal 1, motor reiniciado, reinigenciarán los controles. What the f... Curioso. Curioso. Mando aquí, cardenal 1. Todos los sistemas funcionan. De nuevo el punto hacia 3, 2, 7. Se me ha caído, joder, se me ha caído en mis pies, no lo había visto. Ha tirado desde aquí y atrás. Au. Mando aquí, cardenal 1. Todos los sistemas funcionan. De nuevo en ruta hacia 3-2-7. Ahora, portáteme, porfa. Me cago en tu madre. En tu padre. Si estuviesen vivos. Qué pena. Vale, claro. Mando aquí, cardenal 1. Todos los sistemas funcionan. De nuevo en ruta hacia 3-2-7. Ahora voy a caer. Vale, joder. Mira, tienes hasta una casa entera para ti. No, 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 no. Me cazale. Mira. Que pena. Grande ruta. Baja. Mira. V estabilera. ¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido... Domínguez. La Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas algo. Vale. ¿Han capturado a más rebeldes? No, 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 no. He visto más de una. No, no lo voy a ver, pero la intención es lo que cuenta. Misión final. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. ¿Uchu? A margen de dos horas. El ejército de Kukulcán tomará el Sack B al gran puente de Diela para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos, o se nos escurrirá. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotirador. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Tengo una pregunta. ¿Lo que lleva en la cabeza es su pelo o es un casco y... Es como una seta, del Mario Bros. Debajo no hay nada. Es que es... Fijaos. ¿Es su pelo? Ah, sí, es su pelo, es su pelo. Vale, vale, vale. Acabo de ver el cambio de corona. Ah, no. Ah, no. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Vamos a ver. Dios, qué raro se ve. Vale. ¿Vamos a ver? Bueno. ¿Vamos a ver? No, no, no. Vale, ve cagando hostias, ve cagando hostias, no sé a dónde pero ve. Es increíble. Jonah, lo logré. Veo el puente. Mierda. Han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale. ¿Ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale, no tardes mucho. Vale, no tardes mucho. Al Solara. Vale, ¿ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale, no tardes mucho. Comandante, aquí Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Bien. Líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2, será sus homos. Recibido. Recordad, chicos, cualquier brecha estructural es un posible mejor enemigo. Más helicópteros. Ya sí. La Trinidad los está cazando. Aquí Cardenal 8, enemigo en la mira. Cambiando rumbo hacia 1-0-5. ¡No! Establecer zonas de disparo. Mantenedlos alejados del templo a toda costa. Buen progreso en todos los sectores, pero estamos perdiendo muchos hombres. Salta. A todas las miradas, mantenidos alejados de los muros. Pegaos a vuestros compañeros. Superfored vuestros campos de fuego. ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar? Eh... Ah, vale. ¡A volar! ¿Qué pasa? El destino de Unipatú era este. Tiene pinta. Tú eres el fuego karmesí. Se supone que debemos comenzar para derrotar a Kukulkan. ¿Me va a dar la máscara? Sí. Supondré que eso es un vento. Vale. Ahora esta gente no me va a atacar. ¿No? No. No, 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 no. Da pinta. ¡Gracias! No sé qué mierda estoy viendo. Jonak, cambio de plan, extraigo refuerzos. Espero que sepas lo que haces. Yo también. Comandante, vemos a Grof. Está con los Casino. No os distraigáis, eliminarla. ¡Corre, disensatos! ¡Oh, la verdad! ¡Protegeremos el perímetro a toda costa! ¡Protegeremos el perímetro a toda costa! ¡Protegeremos el perímetro a toda costa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no lo logramos! ¡Hemos despejado el camino al templo! ¡Nosotros también avanzamos! ¡Nos falta poco!